Piñera, Piñera CTM. Caballero Tome Medidas, eso es CTM. Piñera, Caballero Tome Medidas. Eso quería decir. Ustedes son mis exégetas ahora y me van a decir lo que yo quería decir. Bueno, dicho esto, dicho esto, creo que es bien importante, creo que es bien importante algo que dice Camila, que no olvidemos que acá hay víctimas. Hay víctimas, a mí me parece muy bien el apego al Estado de Derecho que tienen algunas personas bastante conveniencia. Recordemos que Claudio Crespo ha apodado el carnicero, también hoy día, ha apodado el carnicero, bueno, ha apodado el carnicero. Yo sé que tú no tienes costumbre de escuchar opiniones distintas, pero por favor tengamos esa diferencia en el programa. Bueno, como decía Claudio Crespo, apodado el carnicero, lo repito, él todavía está imputado, es imputado en la causa que cegó a Gustavo Gatica y por tanto me parece que es una falta de respeto con Tomás, que acá vengamos a tratarlo casi como un héroe de la patria y un ángel de la guarda, porque todavía queda mucho paño que cortar, hay víctimas objetivas, acá no se nos ocurrió a nosotros, no nos levantamos un día queriendo inventar víctimas de ajo a la alfombra, existen y exigimos justicia, caballero, tome medidas. Usted gobierna, ¿eh? Usted gobierna, chiquillo. Yo creo que esta es una voltereta más, bien dicho, lo que pasó el otro día también con el tema del caso de Borde, ¿cierto? Donde ella dijo que se iba a querellar, después se desdice, es más esto. Miren, yo creo que efectivamente debe pedírsele la renuncia, creo que se ha politizado demasiado este INDH, es más, quiero contarle que en la macrozona cuando estaba Sergio Mico se hizo un estudio donde también se reconocía que se violan los derechos humanos cuando por acción o omisión de parte del Estado, algo que también le interesa tanto a Rodrigo, también se violan los derechos humanos porque no le prestó ayuda y porque existe y no le da seguridad y existen los desplazamientos forzados. Eso se da en Arauco, en Cotulmo, en Tirúa y por lo tanto se reconocía en un informe que hizo el INDH y esta señora lo escondió, la tuvimos que llamar tres a cuatro veces por la comisión investigadora de justamente crimen organizado porque incorporamos una visión importante en todo el aparataje, se negaron, después quisimos fiscalizarlo, se negaron, no quieren ser fiscalizados recursos, reciben recursos del Estado, hicieron un lobby, un aparataje tremendo para no incorporarse una indicación que presenté en la ley de presupuesto para fiscalizarlo. Hoy día lo más probable que van a salir sectores mucho más quizás de derecha y van a pedir que se termine el INDH, esa discusión se va a dar porque se ha politizado. Y por último, por último, también me tocó ser parte de la comisión investigadora de las pensiones de gracia y el INDH negaba, negaba y se desdecía y le echaba la culpa al Ejecutivo, al Presidente, al Partido Comunista, en fin, a todo el mundo, pero el INDH no tenía que entregar informes en materia de derechos humanos, no hay informes, por eso tuvimos que sacar una ley, la despachamos en la semana pasada, porque hasta el Presidente que también juega esto a la voltereta, también decía que él no podía, el gobierno no podía revertir una pensión de gracia a personas que son, cierto, con antecedentes, que son delincuentes porque son pensiones de gracia, pero además, sin dudas que no hubo un buen trabajo de parte del INDH. Entonces, uno dirá, bueno, ¿qué hace esa señora ya después de Sergio Mico? Creo que no ha dado el ancho y debería renunciar. Déjame leer esto y voy contigo, Reti. UDI y RN exigen que la directora del Instituto Nacional de Derecho Humano se disculpe con la familia del expresidente Piñera tras dicho sobre el estallido social. A ver, Reti. Decirle a Giovanni, complementar lo que dijo, porque él entiende que el artículo tercero de la ley 20.405 que establece el Instituto Nacional de Derecho Humano es una cláusula cerrada. Es decir, Giovanni pretende sostener de que solo respecto a los delitos enumerados taxativamente, el INDH se podría querellar. En fácil, el INDH ha presentado querellas innumerables veces por apremios ilegítimos, que es un delito que no está en el artículo 3 de la ley de INDH y ha pasado a admisibilidad y hay sentencias condenatorias. El artículo a ver importante, Giovanni, el artículo 2, que establece una cláusula amplia de interpretación sobre protección de derechos humanos. Sí, discusión de abogado, porque acá de abogado a abogado, vamos a hacer un exégesis, vamos a hacer un exégesis, perdona, un exégesis de la ley. Dice el artículo tercero, le corresponderá especialmente al instituto número 5, deducir acciones legales entre los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia, primer punto. En ejercicio de esta atribución, además de deducir querellas respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, coma, nada más. No haya premio legítimo. No haya premio legítimo. Podrá deducir los recursos de protección y amparo consagrado respectivamente al artículo 20 y 21 de la constitución. Momento, yo quiero decirte dos cosas, Rodrigo. Tú eres abogado, ya esta cuestión ya está bueno, porque acá no desinformemos a la gente. Pero no está premio legítimo. Sí, se puede ir de captancia. Mira, Rodrigo, déjame hablar, por favor. La ley enumera taxativamente los delitos que son de competencia de una querella. Puede ser que el instituto haya presentado recursos de protección o amparo respecto de otras acciones. Puede ser que lo que transmite delitos de premio legítimo, me parece que incluso podría interpretarse dentro de su competencia. Pero el tráfico de influencia para alegar la igualdad ante la ley de las personas, a ti te parece que eso cae dentro de las competencias? No, es que es que es que es que vamos a hacer. Necesito, necesito muchachos, vamos súper bien. Necesito que todo hable, diputado lo haga Marcino. Sí, me gustaría tener un dos minutitos para poder explayarme, por favor. Yo quería partir aquí que ¿Cuántos minutos? Un minutito, un minutito y medio, damos un minutito y medio. En la dictadura militar, cívico militar en Chile, como la nombró el presidente Piñera, que en paz descanse, tuvo violaciones a los derechos humanos generalizadas y sistemáticas. Personas fueron sacadas de su hogar, fueron torturadas durante días y muchas de ellas hasta el día de hoy no aparecen y no sabemos su destino. Comparar lo que pasó en la dictadura y darle la misma connotación de lo que es terrible, aberrante, inhumano, que hay personas que están en la cárcel y que no se merecen ningún perdón por haber participado en esos actos inhumanos. No le podemos dar la misma connotación a eso que ocurrió en la dictadura cívico militar de lo que ocurrió en octubre del año 2019. Absolutamente. No podemos. Absolutamente. Porque eso sería un error. No solamente banalizar, banalizar. Y recordemos cómo se nombran los consejeros del INDH. Dos que son nombrados por el presidente de la república, dos que son nombrados por el senado, dos que son nombrados por la cámara, uno por los decanos de las facultades de derechos y cuatro de organizaciones de la sociedad civil. Son los consejeros del INDH. Tiende a que hay más personas de un sector político que otro. Pero yo quiero decirle a los consejeros del INDH, de todos los sectores políticos, porque hay pluralismo, aunque está más inclinado a un lado, evidentemente, que le están haciendo un pésimo, un tremendo daño a una institución que es muy importante para nuestro país. El INDH tiene que ser el organismo técnico en materia de derechos humanos y no el organismo político partidario. Ya, muchachos, tengo que, quiero ir al marketplace, EUG, a ver, pero tenemos una graf, ¿no? Porque, vean, vean por favor este titular y qué bueno que tengo, Iván, acá. CAS desafía a Chile, vamos. Confirma, candidaturas del Partido Republicano en municipales de Viña del Mar y Val Paraíso. Básicamente, le está poniendo un palo en la rueda con todo a Iván Puduje. Iván, mira, voy a saludar a los piseos y a la vuelta, quiero tu respuesta sobre lo que está sucediendo, porque son más comunas, también está Recoleta, está San Bernardo, son varias más, donde CAS, no se queremos ver. Puduje, no me arrugues, porque...